¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? Reflejando la caída de las ventas de esta Navidad, ¿no? Y eso no es casualidad, es fruto que bajaron los salarios, bajaron la jubilación, aumentaron las tarifas. Y cuando yo planteo de cara al futuro que hay otro camino, otro destino, otro futuro, tiene que ver con revertir esto. Muchas de las cosas que anticipé en aquel histórico debate. Y este tiempo me he dedicado a explorar las soluciones de cómo se salen. No, pero ahora viene una época electoral muy importante. ¿Hay una manera de salir de esto? ¿Hay alguien que tiene un plan, vos tenés un plan? Yo tengo un programa, obviamente que lo tengo. Lo tengo muy claro. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué habría que hacer? Y hay que fijar otro tipo de prioridades. Por ejemplo, cuidar a nuestras industrias. ¿Esto cómo se hace? Bajando la tasa de interés, bajando los impuestos, cuidando a que no volvamos a importar lo que habíamos empezado a fabricar acá, mejorando el consumo interno, que los salarios se recuperen. Es decir, no pueden quedar los salarios, como vamos a terminar este año, 20 puntos por abajo de la inflación o la jubilación. Salarios blancos, 20 puntos por abajo. Y se terminaron las changas y la gente que nos sigue por crónica en estos momentos sabe muy bien de qué le estoy hablando. Y es lo que muchas veces la gente me dice en la calle, Daniel, con vos teníamos la heladera llena, no íbamos de vacaciones, había cambiado el auto, estaba reformando mi casa. Y de repente todo eso se fue deteriorando. Y fundamentalmente la clase media, que es una clase media que hoy cuando ve cómo le aumenta la prepaga, cuando le ve cómo le aumenta el colegio de los chicos. Los mayores perdedores de este proceso han sido precisamente lo que... Ninguna duda, que son los grandes generadores de puestos de trabajo cuando las pymes andan bien. Entonces, más que comentar, problemas obvios, más que estamos en víspera de un fin de año, lo que quiero es generar esperanza, expectativa. Pero el tema es el siguiente, vamos a suponer que te toque a vos o a algún compañero tuyo presidir la Argentina. Vamos a suponer esto. Vos tenés un compromiso con el FMI. El FMI firmó un compromiso y una continuidad jurídica. ¿Cómo se hace con eso? La economía la maneja el FMI. Vos llamás al... Vamos a suponer que te toque a vos. Llamás al FMI y le decís, muchachos, esto no puede seguir. Bueno, ¿qué es lo que tiene que entender el FMI? Que si no crecemos, no vamos a poder enfrentar nuestras obligaciones. Y las recetas no tienen que ser de ajuste. No lo puede estar exigiendo, por ejemplo, que sigamos dolarizando las tarifas o que los salarios no acompañen lo que aumentan la inflación. Entonces, desde el crecimiento, como lo hemos demostrado una vez, le podemos cancelar al fondo, a los buitres, y así fue que nos fuimos sacando en su momento la pesada deuda. Ahora, el fondo lo que tiene, no solamente lo que significa en términos del volumen de deuda, sino las condiciones que te impone, lo cual le hace perder a la Argentina su independencia económica, en definitiva, una soberanía política para tomar decisiones. Porque el gobierno que venga va a estar de alguna manera condicionado por eso. Los acuerdos son hasta el 2020, 2021. Bueno, yo te ponía el caso de Portugal, Chiche, que lo he estudiado, y Portugal demostró en un momento determinado, cuando había accedido a un préstamo del fondo, que le exigió muchas de las cosas que nos exigen acá, hasta que vino un primer ministro y revirtió esto. Y fue el que recuperó las pensiones, el que recuperó el salario, el que fijó otro tipo de agenda económica o social, a partir de un gran acuerdo, y de ahí empezó a resurgir Portugal. Y así fue que pudo ir regularizando las situaciones. Veamos en este momento, en el mundo, cómo los países cuidan su industria, empezando por Estados Unidos, te podría citar también el caso de Francia. A los países, ¿qué es lo que le tenemos que decir? No nos presten más plata. Lo que queremos es que nos compren cada vez más lo que Argentina puede producir. Y esa es la manera de tener dólares genuinos y tener también más puestos de trabajo. El trabajo hoy es la principal preocupación. El que lo tiene, tiene miedo de perderlo. Y el que lo perdió, le cuesta mucho encontrarlo. Y ni que hablar los jóvenes. Entonces hay que generar esas condiciones para darle un envión y buscar generar un shock de reactivación, recuperación de nuestra economía que se está deteriorando a los niveles de la industria, a los niveles de la construcción y se ven reflejados en algo muy triste como son los indicadores de las ventas de Navidad, que sabemos que son fechas muy sensibles. Y todos los números van a hacer el riesgo del país que sube y todo esto. Bueno, entonces yo no quiero comentar esto porque ya anticipé que iba a pasar. Yo lo que quiero es proponer soluciones. Y hay una solución. Hay una salida a todo esto. Y ese es mi compromiso y yo estoy trabajando en eso.